Bueno chicos, yo soy El Brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo entrar y salir del modo seguro en tu Xiaomi Redmi 14C. Para hacerlo vamos a presionar el botón de apagar con el botón de volumen hacia arriba, presionamos los dos y los mantenemos presionados. Cuando aparezca el logo de Xiaomi, soltaremos el botón de apagar y el botón de volumen hacia arriba todavía lo mantendremos presionado. Soltamos el botón de apagar, este lo mantenemos presionado todavía y soltaremos cuando entre en modo recovery. Lo podemos soltar, ahora con el botón de volumen menos iremos hacia abajo hasta la opción save mode, confirmamos aquí y se va a reiniciar entrando al modo seguro. Ya lo tenemos chicos, se reinició el celular, ya estamos aquí en modo seguro, cuando se activa el modo seguro tenemos que desactivar el modo avión para que tengamos cobertura y red a internet. Para salir de este modo presionamos el botón de apagar con el botón de volumen hacia arriba, le damos un clic a los dos juntos y aquí le damos a reiniciar. ¿De acuerdo? Pues ya estaría chavales, un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.